eso es insuficiencia renal los riñones no me funciona como debe ser sus riñones ya perdieron la capacidad de filtrar de desechar pues las toxinas que acumulamos en la sangre mediante la orina entonces pues este es el riñón de él es un riñón artificial esto es esto es como les repito este es vital esta es la vida de mi esposo esta es la vida de mi esposo así que es bien importante y vital que él mantenga ese tratamiento sin interrupción porque porque a la vez que no tengo servicio eléctrico como ya le dije esta máquina no tiene un batón ella apaga completamente entonces no me permite ver como estoy dormida no me permite ver en qué ciclo se quedó ella le hace cinco ciclos de llenado y drenaje a ramiro definitivamente hay varios entre personas mayores que están encamados hay dos o tres casos de eso hay hay una una o dos personas parapléjica que necesitan pues para los matres y está conectado a electricidad hay otros grupos por ser mayores que padecen de diferentes enfermedades cuando nosotros comenzamos con este desarrollo de la comunidad fue antes de maría y entonces pues experimentamos el huracán de maría que nos detuvo porque entonces estuvimos en comunicados por varios meses más de tres meses y ahora mismo desde el domingo pues desde las elecciones de casualidad pues se fue la electricidad en esta comunidad y estamos como si fuéramos renovando el mismo tiempo del huracán maría esto es algo que se sirve de tres sectores de tres acueductos comunitarios que dependen de la electricidad totalmente llevamos tres días que tenemos que buscar generadores o algo para para poder sacar un poco de agua de los pozos que son de pozo profundo y se necesita electricidad para trabajarlo la casa de ramiro tenemos un equipo fotovoltaico de 15 kilos de batería por hora que es esto que pueden ver aquí que consiste de inversor sistema de batería y sistema de placas en el techo en el techo tenemos 5 kilos de generación de energía lo que le da espacio a poder manejar su vida normal y cotidiana en la casa en especial en el caso de ramiro que tiene unas condiciones médicas particulares pues eso le da esa tranquilidad que el tanto ha estado procurando para poder este manejar su situación médica particular verdad en en la casa barrio eléctrico nace ante la falta de una respuesta verdad del apagón de puente maría un grupo de puertorriqueños nos dimos cuenta de que el futuro energético del país no podría ser volver hacia atrás tener una sola red eléctrica controlado por una sola persona en el centro de controles en menillas de la autoridad de energía eléctrica pretendiendo que todas las piezas van a operar perfectamente bien porque la experiencia nos enseña que no es así que íbamos a depender de redes más regionales del esfuerzo comunitario para proveer la energía básica que necesitan las familias barrio eléctrico entonces se propuso a buscar los recursos necesarios para ofrecer un contrato de servicios energéticos los servicios eléctricos a las familias para que no tienen que pagar comprar un sistema sino simplemente pagar para los servicios a la energía solar que consumen quizá una comunidad puede proveer la energía para la fábrica que emplea personas de la comunidad que está localizado en la comunidad como una alternativa para mantener a esta fábrica ahí que no nos va o en caso aquí de Coamo proveer la luz necesaria para el acueducto comunitario y así unir los servicios esenciales de energía con agua potable aspiramos a ser diferente romper ese tema que tenemos para que entran otras modalidades de producción energética y de consumo energético